bueno ya comencé a cocinar estoy haciendo un picadillo este y estoy ablandando frijoles negros para guisar más al rato voy a hacer un arroz blanco y la carne todavía va a llevar sanorias papita y voy a hacer este este como unos rollitos con plátanos que en mi país este pues se hacen y me encantan así que a ver si les muestro más al rato por lo menos a cómo quedan porque es muy difícil estar haciendo las cosas y grabando al mismo tiempo pero por lo menos una idea de que pues como se hace cuento que como estoy cociendo frijoles negros este para avanzar a que se ablande más rápido este yo le pongo un poquito de ablandador de carne y funciona también este avanza muchísimo más rápido que si lo deja uno esté a natural así que es una idea para pues para quien quiera probar entonces ya estoy friendo los plátanos maduros son plátanos los que alguna gente conocen como plátano maduro plátano macho pero para mí es plátano porque el banano o el guineo es una cosa y el nuestro pero yo sé que algunas personas de otros países así lo conocen ya no estoy friendo los voy a freír al lado y lado y los voy a ponerle enfriar un poco para luego armar el plátano relleno que si no me equivoco le llamaban creo que pionono algo así en mi país ya hasta los nombres de las comidas se me han olvidado bueno después les muestro como lo hago ya los tengo aquí en el envase ahora le puse margarina en spray o mantequilla en spray y ya enrollé las las cas de plátano que cocine y los pinche con unos palitos ahora le voy a poner en el fondo un poquito de queso mozzarella a cada uno luego en el medio la carne y después al final nuevamente el queso mozzarella y de ahí van a ir al horno hasta que se gratinen no sé cuántos minutos decirle exactamente pero uno lo va a ir chequeando y así sabe esto se va a combinar con arroz blanco y unos frijoles negros guisados y aquí le puse el queso en el fondo un poquito de queso porque luego se va a tostar y va a sellar por debajo y se va a ser fácil este levantarlo aunque si lleva queso este el original pues lleva huevo también pero como aquí no le gusta el huevo a todos pues voy a omitir el huevo el huevo batido pero bueno ya les voy a mostrar lo siguiente ok ya le puse la carne ahora le voy a poner otra capital de queso mozzarella y luego al horno esto para ir al horno cuando salga del horno les muestro cómo quedó y les digo más o menos cuántos minutos me tomaron este no le digo exactamente cuánto porque tengo diferentes hornos y en todos los hornos no trabajan al mismo ritmo y entonces por eso tendría que más o menos uno y lo chequeando y así este saber cómo funciona en mi caso lo estoy haciendo en este toaster y por eso le dije que era diferente lo puse a 3 25 este 20 minutos pero sé que va a salir antes esto es en pareja así que aquí les muestro cómo han quedado esta es una bonita idea o una buena idea para variar este en la cocina y pues ya sabes es como decir este plátano maduro relleno con picadillo el pacadillo cada quien lo puede hacer a su gusto en esta ocasión nada más le puse papitas en otras ocasiones le pongo papitas y zanahoria y bueno es cuestión de al gusto así que así quedó ya se están guardando los perritos en su jaulita todavía ellos aguantan ahí y el frío cuando ya hace más frío entonces van a venir a dormir adentro de la casa así que así se mira de noche